Hoy hubo algo en el Senado de la República sobre este asunto de la liquidación de luz y fuerza y el embate contra el sindicato. Vamos a estar pendientes con Sara Pablo para hacer contacto con ella en algún momento y escuchar esta información actualizada. Pero continúa, por favor. Sí, solo quiero terminar mi argumento respecto del mal negocio que la Comisión Federal de Electricidad va a hacer ahora que pierde este cliente importantísimo, que es luz y fuerza del centro. Y otro aspecto oculto por la propaganda gubernamental es que la falta de generación de energía eléctrica en los lugares próximos al consumo origina que cada vez se tenga que traer la energía eléctrica de puntos más remotos. Los técnicos, según explicaba hoy Antonio Hershenson en su artículo en La Jornada, los técnicos se estiman como generación cercana la que se produce en un perímetro de 200 kilómetros respecto de los centros de consumo. Cada vez más el 60 y tantos por ciento, 63 por ciento de lo que se consume en el Distrito Federal y zonas aledañas proviene de generación remota, es decir, distante más allá de 200 kilómetros, con consecuencias graves dos por lo menos. Una, que la posibilidad de intervenir en emergencias cuando se suspende, cuando hay algún problema en los centros de generación, está fuera del alcance del distribuidor que es luz y fuerza. Y segundo, que las pérdidas son mayores, mientras más camino recorre la electricidad, mayores pérdidas se producen. Por eso se ha esgrimido, como comparación entre la eficiencia de la CFE y la ineficiencia de luz y fuerza, el monto de las pérdidas se decía, se dice, que una de las razones para liquidar a CFE, digo, a luz y fuerza, es que pierde 32 por ciento entre robos y pérdidas de trayecto, mientras que en CFE sólo se pierde 10 por ciento, lo cual resulta comprensible si se sabe que son más remotas, notablemente más remotas las fuentes de generación de que se alimenta luz y fuerza, que las que surten a los centros de consumo servidos por Comisión Federal de Electricidad. Virgilio Caballero, a ver, ¿qué te llama la atención de todo este conflicto? En primer lugar, que se trate desde la parte gubernamental de hacerle creer a la opinión pública que tanto en la liquidación del sindicato como en la extinción de la compañía se ha dicho ya la última palabra. No hay punto final en ninguno de los dos asuntos, Ricardo. Juristas y expertos en la materia laboral están impugnando con argumentos muy serios que es la propia capacidad o no del gobierno de desaparecer una compañía paraestatal que maneja un recurso que la Constitución considera estratégico. Si está entre sus atribuciones o no. Si está entre sus atribuciones o no. Y si el camino seguido fue el adecuado. Y si fue el correcto. Porque empezando, porque primero se tomaron por asalto con la policía las instalaciones de la compañía y luego se da a conocer el decreto, lo cual convierte la toma de las instalaciones por la fuerza pública en un acto delictivo. ¿En un asalto? En un asalto. En algo que era absolutamente innecesario porque no se estaba ante ningún tipo de emergencia, ni ante ningún tipo de amenaza. Por lo contrario, el sindicato les me estaba hablando constantemente de la necesidad del diálogo. Había ido a Los Pinos dos días antes. Pero había acabado de recibir dos días antes y les dijeron que el lunes iban a tener una nueva reunión, que los iban a convocar el jueves. El convenio de productividad para mejorar la operación. Así es. Todo eso se habló, Ricardo. Bueno, y respecto a... Ahí no se ha puesto el punto final. Por una parte, el Congreso, a partir de la Cámara de Diputados, el jueves, aprobó la formación de una comisión plural para analizar la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad al decreto por el cual se extingue la compañía. Pero también, por ejemplo, el Estado de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos, el jueves, hizo un acuerdo en el Pleno. Había 23 diputados presentes y 19 votaron por reprocharle al gobierno, actuar de esta manera, al gobierno federal, y exigirle la revocación del decreto. Pero también la desocupación inmediata por la fuerza pública de las instalaciones de la compañía de luz. ¿Y la legislatura morelense podría iniciar una controversia constitucional? Porque es facultad de las legislaturas locales, de los estados, y desde luego del Congreso Nacional, iniciar una impugnación por inconstitucionalidad, una cuestión así, si ya votaron por exigir la revocación del decreto. Los electricistas tendrían allí ya de inmediato un recurso legal, ahorita mismo en marcha, porque ya está tomada esa decisión de estos diputados. Por cierto, hay que decir que fueron dos priistas, dos diputados priistas, una diputada de Convergencia, una diputada del PT y una del PRD, los que impulsaron esta votación de 19 entre 23, absolutamente de manera mayoritaria. De modo que todavía no se ha dicho la última palabra. Y hay, si me permiten interrumpir, un recurso adicional que seguramente será presentado esta semana. El amparo que cada uno de los inconformes, cada uno de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, pedirá a la Justicia Federal oponiéndose al despojo de su trabajo por esta medida, asumida el domingo pasado por el gobierno. Añadir a propósito de esto que un prestigioso abogado laborista como es Néstor de Buen, se está haciendo cargo de la defensa también y las argumentaciones del sindicato, y se habla de que un constitucionalista tan prestigioso, igualmente como Raúl Carrancay Rivas, dice que podría llegar el caso incluso a instancias internacionales. Todo esto nada más para reforzar lo que tú decías, es que no está resuelto el asunto de la liquidación de luz y fuerza, como bien precisaba Miguel Ángel. Y agregar un par de datos respecto a la eficacia de la operación, de la administración, de la administración de la empresa. Se han revelado en esta semana datos muy importantes. El 70% de la energía que ofertaba luz y fuerza, se la aprovechaban o se la vendían a empresarios, a 400 empresas en números redondos, que le pagaban a luz y fuerza a 46 centavos el kilovatio. Es decir, casi regalado, en tanto que a nosotros y a todas las personas que nos están viendo y escuchando por Telefórmula y Radiofórmula, nos cuesta unos 50 el kilovatio. O sea, el triple. Pero además, por si fuera poco, a los empresarios que compran así de barato el kilovatio, el 70% de la energía ofertada por luz y fuerza, al final del año les aceptan los recibos pagados así de bajos como un recurso para la exención de impuestos. Es decir, no pagan la luz. En pocas palabras, no podía hacer negocio luz y fuerza. No podía tener números sanos financieramente. Sí, por una parte le pagaba carísimo la energía a la Comisión Federal de Electricidad y por la otra la daba baratísima a la gran mayoría de sus usuarios, que eran estas 400 empresas. Pero si me permiten, vamos rápidamente con nuestra compañera Sara Pablo.